Música Hola colegas, acá estamos de vuelta en Death Space 3 Vamos a continuar con este Let's Play, vamos a ver el capítulo 10 Recinto de Arqueología o Ahora lo Sabemos Como decía el título en el juego cuando lo habíamos pasado de capítulo Bueno, mi nombre es Lai, para los que no me conocen y a ver Tras reunirse con Ellie, Norton y Santos, Isaac descubre que la misión va por buen camino La clave parece erradicar en desactivar la máquina Para dar con ella, Isaac deberá encontrar un experimento de rastreo de señales del SCAF de hace 200 años Mierda, va a estar reoxido Hace 200 años la cosa se rastreó, vamos normal Ok Y bueno, acá estamos, robo saqueador, preparador en banco Bueno, ya me vino en banco Bueno, yo quería probar en... En crearme de vuelta la... La... ¿Cómo es la cosa esa de plasma? La pistolita de plasma La original, ¿no? De... Puta madre La original del Death Space La pistola esa de plasma que la tenía al inicio del juego No sé, me dieron nostalgia, tenía ganas de tenerla Vi que vi... Vi la... Y me dieron ganas de usarla de vuelta Bueno, antes de continuar quiero aclarar una cosa A quien no le interese puede adelantar esto hasta cuando abro la puerta Pero bueno, quiero... Tengo ganas de decir una cosa Es algo que la verdad de... Más que nada Comencé a grabar esto ahora porque tengo ganas de decirlo O sea, me dieron ganas de decirles esto De comentarles esto Y quería hacerlo en un video Así que... Me... Me fijé que carajo Ponerme a grabar Y como tenía ganas de continuar con Death Space 3 Porque ahora me vicié con Death Space 3 de vuelta O sea Yo soy de grabar juegos así Como... En un momento grabo tal cosa Me vicio con eso Después paro con eso un toque Me vicio con otra cosa Y grabo otra cosa Así como que... Tengo momento sin momento No voy grabando una cosa Varios capítulos Después paro con eso Grabo otra cosa Varios capítulos así A veces los subo intercalados Pero bueno Más que nada Lo que quería comentar es que bueno Ahora ando sin internet todavía En la semana... Ya casi voy una semana Mañana se cumpliría una semana Que estoy sin internet Esto lo... Me volvió el internet El internet... Va, es teléfono lo que no tengo realmente No tengo teléfono Al no tener teléfono La conexión de internet no llega Pero de vez en cuando Llega la conexión O sea, ponele Vos tenés el modem prendido Las 24 horas del día De vez en cuando La conexión va a llegar Pero va a llegar muy mal Ya que no hay teléfono La conexión llega mal Así que llega muy lenta Unos 15kb a lo sumo Ponele 10kb, 15kb De eso no pasa Es muy lenta Y dura minutos Ponele que dure 15 minutos 15-20 minutos Ponele que dure Y después Se queda en un kb Dos kb Y se queda colgada ahí Y después pum Se va a la mierda Ya no funciona más Y por... Cuando me volvió así Por momentos que me volvía Yo entraba a YouTube Y les respondía comentarios Y demás cosas Que me mandaban mensajes personales Y toda la mierda Publicaba un video Y les decía Que bueno No tenía internet También en mi Twitter Lo había puesto Y todo Bueno Pero bueno Le quería aclarar eso Y otra cosa Me puse a grabar Ahora Porque bueno Con todo esto De no tener internet Me puse a ver anime Que tenía Tenía mucho anime Ya que no tengo otra cosa Para hacer Ya que grabar No grababa Porque era el pedo Y se me iba a acumular todo Aunque ahora bueno Me empecé a viciar Con el Despay 3 Así que estoy grabando Bastante el Despay 3 Y también me acabé El Course Party Revoiled Hace un tiempo Y bueno Me comencé a viciar Con el anime Y saqué Anime que yo tenía grabado Que había grabado Con mis anime favoritos Que me encantan Los suelo grabar en DVD Para poder verlo En cualquier momento No todos Porque a algunos Me los tengo que bajar de vuelta Para poder grabarlos Así que Pero los que tenían grabado Bueno Me comencé a ver Y uno De los que Es mi favorito Pero tiene una medalla de oro O sea De entre mis favoritos Creo que es De los más favoritos De entre mis favoritos Así que imagínense No sé Pero es un anime Que me encanta Es Tazagore Otome No Tazagare Tazagore Creo que Sí Tazagore Otome X Amnesia Pero bueno Yo lo conozco Por Dux Y bueno Ese anime Me encanta La verdad Me lo estoy viendo De vuelta Creo que ya voy Por el capítulo 9 Es más Iba a empezar Por el capítulo 9 Pero decí Ponerme a grabar Esto antes Y bueno Comentarle Que ese anime La verdad Me fascina No sé Acá ya estuve Esto lo corto Les sigo hablando Que mierda Para que voy a cortar Ya vieron esto Igual en el capítulo anterior Les puedo seguir hablando Ahorro tiempo El anime se me encanta La verdad Me encanta la historia Me encanta La trama Que tiene Los sentimientos Que ponen En la trama El dibujo También es muy bueno Me encanta Los soundtrack Que tiene La música Esa que tiene Mía Y la negra de mierda Que se mete En la conversación ¿No lo puedo adelantar esto? No, no lo puedo La verdad Que eso anime Lo que más Me encantó La verdad No sé Mirá que hay pocos animes Que me los veo Una y otra Y otra vez Seguida Ya me lo acabé Y aún así Me lo puedo volver a ver De vuelta Sin problema Ese maldito Algún día Le voy a pegar un tiro Y bueno acá ¿Ves que le dice? Es un capullo ¿Lo sabías? Acá si jugás En cooperativo Creo que te responde El otro O sea Si jugás en cooperativo Ahora Lo tendríamos al lado Al tipo ¿Ves? O sea Como ahora estoy en solitario No lo tengo al lado Capítulo 10 Ahora lo sabemos Como ahora estoy en solitario No lo tengo al lado Pero si estuviera en cooperativo Lo tendría al lado Y creo que seguramente Me diría algo Con lo cual En realidad El juego Original La historia Toda la trama Todo el juego Original Vendría a ser El cooperativo Porque en el cooperativo Porque en el cooperativo Te muestra El juego al 100% O sea Con Con Cinemáticas A donde aparece El otro personaje Con Diálogos Que te perdés Y jugás en solitario Y todo eso Pero bueno Yo como no lo tengo original Porque no me lo pude Conseguir original Y además No tenía nadie Con quien grabarlo Porque Para Para grabarlo con otros Necesitaba también tener El original Así que A la mierda No lo pude Jugar en cooperativo El robo volvió Lo que si Si algún día Lo consigo original Y no solo lo consigo original Sino que consigo Que alguien más Lo tenga original Y quiera grabar conmigo Lo haría de vuelta Lo haría Pero en cooperativo Y dejaría ambas Ambas listas de reproducción O sea Tendría el Despey 3 En solitario Y aparte Haría el cooperativo Con otra persona Cuando se me dé la gana No sé Si tengo gana A jugármelo todo de vuelta Que quizás No No estaría mal Veamos Ahora tengo Nuevas piezas Y todo Bueno Esto lo voy a cortar Bueno Después de como Dos horas En serio Que Hice un gran Quilombo De cosas Pero bueno No estoy del todo Convencido Con mi nueva cosa O sea Es linda Pero me gustaba Mi rifle También Aparte Que mi rifle Se tenía Las copetas A aire Que me salvó Un montón De besen La cual Lo voy a extrañar Creo Pero bueno Tengo acá esto Que tiene su fusil Arriba Lo cual es rápido Y hace mucho daño Porque lo había mejorado Y recolecta la munición Automáticamente Tengo un lanzallama abajo Que si se me acercan Los quemo y a la mierda Y después tengo esto Que El de abajo Es potente Aunque lento Y el de arriba Es más rápido Pero bueno También son fuertes No sé Vamos a probarla Y son distintas Son dos iguales O sea Son dos juntas Para tener más munición Puse dos Lo que me gustaba Era Me hubiera gustado Hacerlo girar Para que gire Como la original Pero no me acuerdo Como mierda se hacía Me fijé por todos los cosos Y creo que no tengo El coso necesario ¿Qué decía Serrano? Pará, pará, pará Igual es un poco cliché Pero es insuperable Con un buen puro ¿Para qué quería verme? No le voy a mentir Profesor No me gusta usted Ni su especulación Ni cómo habla Ni cómo lleva las cosas Oiga, el almirante El almirante Graves Ya ni pincha ni corta Ahora vamos Si necesita ayuda Para fundir ese hielo De sus experimentos Debe acudir a mí Y sólo a mi supuesto Él sólo pensé No me importa cuánto Le apoyen en casa Este es un juego peligroso Profesor Y aquí Tiene que respetar Mis reglas Wow Y para A ver que hay Serrano ¿Sí? Mierda Serrano me recordó Al Y menos mal Que me compré Una de estas Que le acabo de gastar El pedo acá No, tan pronto la gasto Pero bueno Serrano me recordó A A Bullstorm No era igual El nombre Del General ese de mierda Soplete Neumático Eso es para Cosa de fuego De hielo Que lanza el gas Chatarra Chatarra ¿Se huyó? Uy como si Estuviese huyado Semiconductor Que no hay nada Carga estabilizadora Más semiconductor Carga estabilizadora Chatarra Chatarra A la mierda No me dio nada Hijo de puta Gasté mi Mi llave de tungsteno Que me Que me Costó valioso Tungsteno Por un Coso de mierda De gas No mal Ah Uy Me confundí Botón ¿Y esto que es un plano del lugar? ¿Será? Bueno Vamos a ver Que mierda es esta cosa Y me corta Bueno Lo primero que le voy a decir La llave que la gasté allá Y ahora me la compré Ya tengo una nueva llave De tungsteno Y después ¿Qué más? Pasó creo que una hora ¿Sabes? Pasó Pero Mierda En serio No puedo creer Todo el tiempo Que me gasté con eso Además Todo el tiempo Que me gasté En el banco Me pude haber acabado El capítulo Les comento brevemente Lo que hice Quise mejorar mi arma Por accidente La cagué Y vendí Uno de los prototipos Que necesitaba Una de las cosas Que necesitaba Para el arma Lo vendí Y Tuve que Para tenerlo de vuelta Vender otras cosas Para que me alcance Para comprarlo Para después Así todo un quilombo Bueno Vendí un montón de cosas Compré Toda la mierda Me creé Un arma La desarmé toda Porque fue un fracaso El arma Y ahora como ven Tengo esto Que es bueno Es la misma que tenía O sea Pero en vez de tener abajo El otro coso de plasma Tengo como Una metralletita Un subfusil de mierda Una porquería Pero bueno En nada O sea en total El arma es Más o menos Medio mierda Yo diría Pero bueno Tengo esto Que es lo que me va a salvar Y esto creo que es un error Llevármela Pero a la mierda Vamos a ir igual Con el que mayor problema tuve Fue con las mejoras del arma Porque se me habían salido todas O sea Al vender el arma Desarmarla Todo un quilombo Se me salieron todas Y tuve que ponerlas todas de vuelta Y no se como estaba mejorado antes Así que bueno Vamos nomás Me voy a morir Me van a hacer mierda Espero que no me venga Un monstruo Ok vamos Espero solamente Que no me venga Un super enemigo Porque ahora que no estoy Tan Tan armado Creo que Las copetas aérea Que tenía Me salvó el culo Un montón de veces Esa arma Creo que no Llevarla es un error Ya no vamos a dar cuenta Si hay un error o no Hola Así que somos cinco ¿Qué pasa? No ¿Por qué a mí? Mierda Bueno Ahí están tres Hijo de puta El otro se quedó El otro se quedó allá El cooperativo ese mío No sé ni el nombre Carter Creo ese llamado No sé No recuerdo Y bueno Acá como ven No Vienen a atacar Los que Los que Soldados Esos que no me acuerdo Como miran ese llamado No me cubría Ah fue cubierto Agacharse Pulsa de aquí Ya estoy agachado Imbécil Toma Murió Murió Uh Mandá a la mierda Pulsa dos veces Control Rodar Listo Que murió ¿Qué más? Quiero que baje la nave También Está listo Nunca me agaché En este juego En el principio Nomás me No es un Comando Que usa Pero puta caja De mierda ¿Querés romperte? Listo Una de las cosas Que si no Me No Me gustó mucho De los juegos Que pueda llevar Solamente dos armas Eso me caga Mucho En los demás Después podría llevar Hasta cuatro En este Puedo llevar dos Nomás Y el robot de mierda Que no cuenta Como arma Porque ni que atacar Al robot de mierda No sé por qué Me lo ponen ahí ¿Por qué no directamente No sé Me lo ponen con un botón Que se yo Apretar Z Y aparezca el robot Que se yo Ese espacio Lo podrían haber usado Para un arma Que Eh Chatarra Aquí Dame Tungsteno Mierda Estoy juntando Tungsteno Para poder comprarme un arma El rifle de impulso Necesitaba Tungsteno No No Espérate No te cierre No te cierre Ahí te vamos De el avión Imposible No por el ultracosmos Sí Pues lo han hecho Eli Podéis llegar al almacén No importa Tú corre Hagámoslos mierda Al menos son soldados Y no son necromorfos horribles Hola Guardado Progreso No Acá no hay nadie Creo que me muevo Más rápido Agachado Vamos Uy De acá arriba Qué bonito Un rifle Lo hace mierda Todo No lo veo Eh No sabía que había un santo Que se llamaba Cuidados Agarra ¿Dónde están? Si voy yo los disparo No Oye Qué onda Hijo de puta A la mierda Eh No 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 Uy Se parece A lo de Modern Warfare A Ghost No jodas No jodas ¿Qué tienes tú? No Vamos Atácale Au Hijo de puta ¿Por qué me pegó? ¿Por qué me pegas a mí? ¿Por qué no te centrás en el monstruo de mierda? Que te va a vomitar en toda la cara Tiene un rifle Creo que tiene un sniper El desgraciado Y mi caja Oye ¿Desde cuándo tienen granadas? Ay Quería ver si la podía agarrar con la cinética Y tirársela Yo no tengo granadas Oye No No Lo mato amigo Lo maté Listo Vení conmigo Se murieron Esto Mío Parece un espantapájaro Hijo de puta No bajan nada Estos tipos Cajita Cajita Creo que Podías agarrar eso Esta mierda Oigo que sea ahora sola Parece Me suena como si va a salir algo Y me va a atacar Por acá No pasa nada Vos me entregarías ¿no? Joder de puta Nos causas muchos problemas Clark Y Tú ¿Qué es esto? Campo de ¿Eh? Es la misma mierda que tengo Es la Es la metrallita que tengo Creo que es la misma Acá en un botiquín Bueno Bueno A ver ¿Qué hay acá? Cambio de traje Lo que tengo Mejora de R.I Esto es Mundo Tuxteno Aire al pedo Acá ¿Qué más? Esto no me interesa Esto tampoco me interesa No volvió todavía el robot Encima Campo de suspensión dirigida Fija que mierda es eso Sí El amigo Es cosa que tengo Hijo de puta Bueno Ay Diablo Acá te otra vez Tengo una enfermedad Que se llama Banco aguditis A ver What the fuck Eh En serio Me paso muchísimo tiempo Customizando el arma Me está empezando a afectar Eh La última vez Creo que Yo dije que estuve como una hora Bueno Esta vez estuve más o menos No Veintipico de minutos Ahí O sea Me dejé llevar Probando combinaciones Metiéndole cosita a mi arma Y toda la mierda Como ven Ahora tengo esto Que es diferente Antes tenía La escopeta de aire Debajo Ahora tengo una metralleta No sé que diablo No la probé No quiero gastar munición A pedo Lo voy a probar con los enemigos Eh La pistola Plasma La desarmé toda La mandé a la mierda Le puse Mejoras distintas A mis armas Y tengo esta toda distinta El recolector De munición automático Se lo quité Porque no me gustaba Como se veía La antenita de mierda Solo por eso Se lo quité Después tengo Refuerzo de De munición Que se lo puse Al rifle de arriba Para que tenga Bah No sé qué mierda Se lo puse De abajo Creo Sí creo De abajo Para que tenga Más munición Y bueno Vámonos Así que espero que Muy fuerte Así que espero que el robot Me traiga tu urteno Mátalo Eso Muere Uy qué lindo Pega lindo Pero gasta mucha munición Esa cosa Toma Toma ¿Alguien más? Te oí Ah me querés dar Lo oigo No Murió Wow Le pegué Sin querer Encima Murió No Quedó ahí sentado O arrodillado Bueno Listo Para atrás No debe ver nada ahí Vení conmigo Vení conmigo Vení conmigo No me das nada No me das nada Vení acá Te quiero pisar 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 Me dio gel Bien Es por allá Así que Uh mira La vi de pedo Bien Vamos por acá Una cabeza Ah por acá Siento la presencia Esto es este Inventivo de enemigo ¿Verdad? ¿Dónde? Aquí Ve mi robot Listo Ya me queda Solamente Ya no me queda Más robot Espero que Venga El otro Que deja Atrás Que venga rápido Que me dé Tuxteno Que me dé Cosas No me di cuenta Tenía una linternita Pobrecito Me da pena Lo dejo solo Bueno Vámonos Esto Hijo de puta Me dan No sé Les pegué Me dio algo Me dan No sé Cosa Que se queden Arodillados Te refiere a mí O a otra cosa Hola Interrumpí el graño Lo siento Estoy en el túnel ¿Cuál es el problema? Hola ¿Solo había uno? Acá va a pasar algo raro ¿O no? Ah no No Se me dio De que iba a pasar algo Bueno ¿Qué? Artefacto alienígena A la mierda Registro personal Cabemos donde cabemos Nos encontramos Esos Cabemos donde cabemos Nos encontramos Esos cadáveres Helados atrapados En el hielo Serrano afirma Que llevan muertos Dos millones de años Lo sé Pero yo presiento Que una parte de ellos Sigue con vida Los ojos Si alguna vez los tuvieron Desaparecieron hace tiempo Pero nos miran fijamente Cusadores Enfurecidos Deformados Y están rodeados De efigies Efigies Ancestrales Monolitos De una raza Ancestral En ocasiones Cuando no queda nadie En la excavación Escucho sus gélidas Voces como susurros Del viento Apáganlo Apáganlo Mierda Apáganlo Encima fue lo mismo Que le dijimos nosotros A Ellie Cuando tuvimos La epifamía Esa de mierda Ah Echa tu madre ¿Qué querés? ¿Te parece Forma de saludarme? Mierda Me dio más miedo Esta cosa gigante ¿No será el monstruo Con el que peleamos? Que parecía una Una araña de mierda No creo que se haya congelado O si Esto parece que estuve acá Por mucho tiempo Esto es tan vivo ¿Verdad? Ah no Hijos de alma Hijos de alma La epifija tiene un plan Toma Cuando llegue el momento Renaceréis Pero para ello Isaac Clark Debe morir El futuro De nuestra religión Y de nuestra Ah esos son de los que adoran La epifija Detenedlo a toda costa Hola 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 Hijo de puta Que tienen a Atman Como un dios El El mesías De la epifija Esa Cargando manera Del 2 Despey 2 Y ¿Hay algo? Oh ¿Qué es esto? De Hammond Armamento Pesado De Hammond ¿Hammond No era el negro Del Despey 1? Uy Que lindo Eso quiero ver Después cuando llego A un banco Uy ya veo Media hora más Ahí Bueno Yo no estoy huyendo Los estoy buscando Pero puta Me cago en sus granadas No, no, no Yo quiero Ja, ja Bueno No sirvió Pero fue bonito Algún día Se las van a comer Sus propias granadas Hijos de puta Uy lo maté Toma No, no le di Toma 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 Apunta a F Que voy a controlar La lanzarra Enemía Gracias por la aclaración Estúpida Lo acabé de hacer Y me lo aclaras Transconductor Chatarra Acá no podemos entrar Acá me das algo Más chatarra Es porque se llama chatarra Cuando le meto otro nombre Viste Si es chatarra No debe tener ningún valor En cambio con eso Queremos cosas Así que tan chatarra Botiquín ¿Cuántas cosas tenemos? A ver Tengo cosas Si dejamos Que lo quiero probar Tengo muchos botiquines Acá me voy a tomar Uno de los chiquitos Ahí para completar Tengo tanto chiquito Que cuando aprieto La Q Me va a tomar Uno de los grandes Seguramente Después cuando Lo necesite De los grandes Cuando me estén haciendo Mierda Y apriete Q No voy a tener ninguno ¿Usted no? Vamos Ay Ese ruido de mierda De la puerta Lo odio Me gustan Las puertas automáticas Creo que no hay nada ¿Cómo que ¿Qué coño es eso? Vos estás vivo ¿No? Vos sí ¿No? Oye Ay No jodas Hola Mierda Y saco un arma De la nada Hijo de puta Bueno A menos tenés Una puntería pésima Olvida lo que dije Me pegaste encima No No te metas En el otro Tomá Se lo voy a ir En comer Salí Seguís vivo Wow Mirá el pico Cae ahí Botiquín Chiquito Vamos Creo que estamos llegando A A las partes Si todavía seguimos La parte del demo Oh my god Se parece Al De la final Del 1 Como un gusano De mierda Un cien pies gigante Pero no más Que está congelado Más este planeta Me recuerda A Lost Planet No sé si Lo habrá jugado Che de su madre Puta Creí que había Lo atrás mío Muere Yo en Lost Planet Nunca me pude acabar El El 1 Pero no Porque no No sé Nunca me lo pude acabar Siempre cuando lo jugaba Por alguna razón Siempre lo Lo terminaba dejando Y hago quien te dijo Que te levante Ah ya veo Hay un Los granitos de mierda Ay no No Son unas putas arañas Cambio de arma Son las arañitas De mierda Me encantan Mis armas Son tan bonitas Vamos Semiconductor Una mierda De esas Salieron De allá Encima ¿Qué es eso? Lanzamiento De tal Es ahí Listo Ya seguimos en Lo que vendría a ser La parte del demo O sea Esto Estas escenas Venían en el demo Acceso a la meseta Todos los niveles De acceso Es una Pica No tengo la puta Ya Me cago Encima que hay Más de uno Para que me di cuenta Esa se parece No se que Mío La El Alien Queen Activar A ver ¿Cómo es esto? Eh Ah Hijo de puta Suelta Mierda Estaba preparado Para que me salgas En la cara Hijo de puta Y si hubiese Estaba jugando En cooperativo Lo hubiera saltado Al otro Al menos No me hubiera saltado A mi No tengo nada De munición Casi ya Esto lo hace ¿No? ¿Cómo hago un diagonal? Ahí está Ah Re complicado Tener los Los ojos Ahí en ambos lados Me voy a quedar Todo Visco Si veo Esa cosa Con mucho tiempo Veo que un ojo Lo miro Para arriba Al otro Me miro Para abajo Plataforma De nuclear Bueno Esto parte del demo Si Me lo acuerdo Porque el demo Lo había jugado Aquel que jugó El demo Ya deben saber Lo que pasa acá Si se acuerda Yo me acuerdo Porque sufrí bastante Sistema de telemetría Esta mierda Ya es muy ¡Ay! ¡Qué carajo! ¿What the fuck? Se acabó de meter Hiru y dentro ¿Era mi robot ese? Plataforma de núcleo Conectado Obstrucción detectada Procedan a despejarla Para reanudar La perforación Se Primero Quiero ver Lo del jamón Sistema de telemetría Y armazón Pesado de jamón Y los dos robots Vuelven Me dan tuxteno Sellos racio Bien Veamos Corto Bueno Sabes no me tardé tanto Pero Me probé El coso ese Del armazón Que no me da gran cosa Solamente Mejora Bueno no me No importa No me da gran cosa No me gusta mucho Veamos Caja fuerte ¿Qué tenemos? Lo vendo A la mierda Necesito munición Vamos Ay me harta el sonido De la mierda Esa de allá Bueno veamos Cambié Un par de cosas Esto le quité la mira La mira esa De zoom que tenía Se lo quité Y le agregué Le agregué Un tubo What the fuck Le agregué El tubito de arriba Ese que ven brillante Que supuestamente Es un refuerzo de munición Que me agranda El cargador O una mierda así Cosa que yo no veo Que haya pasado Pero bueno Que carajo Me agranda Yo no lo veo Bueno no sé Y a esta cosa Le cambié el curso abajo Como ven es diferente Ahora Hace otra cosa Creo Lanza el B de fuego Lanza algo más ¿Qué es este ruido? Pregúntale a otro gigante Que me corta el paso Igual puedo bajar Las puertas de seguridad Vamos a averiguar Ah pero le voy a tirar What? Ah bien No era mi intención esa Listo No ¿Qué onda? Esto en cooperativa Era mucho más fácil Ah mantener ¿Sales? Ah Para esta parte No es bonito Estoy atrapado Y el taladro Intenta matarme No solo el taladro No Espera Sí Hay un fusil de amarillo En el centro Voy a disparar En el centro El puto taladro Bueno Creo que es parecido El lanzallamas Solo que ahora Es una mierda De magnesio No sé que carajo Quítense Hola Munición Gracias No No renudes Por favor Gracias por la Información Pero no puedo Oh Me cago en todo Toda la mierda No creo del taladro Al 50% Me alegro No Espera Espera Despejen La cubierta Oh Cada vez más potente El hijo de Abandonen El taladro Abandonen El taladro Abandonen El taladro What the fuck No Taladro Parece la maquinita Esa de El jueguito Ese que voy a agarrar La máquina Al peluche Y se lo lleva Me va a hacer lo mismo Pues estrelló Con tantos Crítico detectado Desactivando Sistento Nada más Vale Eli Nos dirigimos al almacén Va todo bien Sí, perfecto Entre que el planeta Intenta matarnos Y que tu novio Me odia Este viaje Está siendo una gozada Robert No suele ser así No sé por qué Tú déjanos pelear Uno de los dos Acabará ganando ¿Encontraste el experimento? Sí Déjanos pelear Por favor Tendrás que verlo Estupendo Bien Eh No tengo una mierda De munición Podría comprar Chatarra ¿Cuánto tengo? No voy a comprar Vamos a continuar Bueno No sé cuánto Ay puta Odio la puerta automática Vamos Llevo más tiempo jugando Que grabando La verdad En esto Porque con todo el tiempo Que me pasé Customizando las armas O sea Usted El tiempo que hubieron grabado Eh Será no sé Veinte minutos Media hora Que se yo Pero El tiempo que llevo Jugando en total Entre que Cada vez que me paré A customizar las armas Ya voy como dos horas En este capítulo Y por lo que tengo En el capítulo Diez Eh Estamos en el diez ¿No? Sí En el once Hay millones secundarias O sea Misiones opcionales Esta mierda no se levanta Acá van a venir Enemigos Creo Vamos Veo el ataque Ojalá lo pudiera mejorar Para que ataque La mierda esa Bueno pobrecito No es mierda Él recolecta cosas Para mí Oh He encontrado un artefacto Tras un intenso esfuerzo Nuestro equipo de excavación Llegó a las coordenadas Que nos había facilitado El doctor Serrano La ventisca resultó Insufrible Para evitar perdernos Encadenamos Los Los Mu 90 Formando Una especie de tren Avanzamos De esta forma tan precaria Gran parte del día Preguntándonos Si volveremos a ver Nuestros Gélidos dormitorios De pronto Sin previo aviso La tormenta Mainó Y las vimos Se elevaban Como dioses Con un Perver Con un perverso Olimpo a sus espaldas Sin saber por qué Caí de rodillas Llorando sin control Abrumado ante mí Absoluta insignificancia A la mierda Oye ¿Dónde te metiste Giro? Se fue el carajo Ahí está Mi pequeño robot Parece una laptop Con rueda Vienes acá ¿No? En Quería decir Empalamiento Emplazamiento Oh, cajita Bien Vamos así A ver si tiene una Camarita La Ay Jodime Puerta ¿Cómo carajo Que uno me saltó? Ah Porque hay una Chapa Ahí arriba Y A ver si tiene una